Saludar a nuestros invitados, las damas primero, doctor, si no le molesta. Está con nosotros la nutrióloga Surema Platas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Guapa como siempre. Muchas gracias. Contenta, refleja en esa luz y esa alegría. Así, fin de semana, este fin de mes, fin de semana y quincena, ¿no? Así es. Muy bien. Y el doctor Javier Rubalcaba, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Pues siempre interesado en venir a comunicar algo. Buenas tardes a todo el auditorio y tratar de dejar un poquito, un poquito de lo que podemos nosotros aportar a este problema grande que es la obesidad, ¿no? Que vamos a hablar el día de hoy y la forma de comer. Tenemos ahí la clínica de la lucha contra la obesidad, que siempre están haciendo una labor impresionante y que todos tenemos que participar, doctor, ¿no? Todos tenemos que participar. Sí, claro. Oye, doctor, pues el tema, el tema, le decía, pues, es interesante y fuera del aire, lo comentamos, a veces tenemos cargo de conciencia por lo que nos comemos, a veces no queremos comer y le decía. O sea, a veces entiendo a los tomadores y entiendo a los fumadores, ¿no? Porque su servidora tiene el vicio o el hábito del pan. Sí. Y decía que luego nos sentimos culpables. Por eso hoy el tema, el tema, ¿por qué, cómo, lo que, cómo? Pues yo me gustaría dividir la plática en dos partes, una de por qué nos sucede lo que nos sucede, por qué hacemos y nos movemos como nos movemos y elegimos lo que creemos que está, nos vamos más por sabores y por elección de lo que está rico a lo que nos conviene. Y la segunda parte la entenderemos para ver cómo podemos tratar de corregir eso, cómo podemos contrarrestarlo para que nos ayude, ¿no? Los hábitos que tenemos, ¿no? Los hábitos, sí. Que le decía, bueno, generalmente la población mexicana somos muy propensos a la hipertensión y a la diabetes porque genéticamente así es, pero también nuestra alimentación, pues, colabora y bastante, ¿no? Sí, mira, después de estudiar tanto tiempo, bueno, ya llevamos como cinco años metidos en obesidad y diabetes, después de estudiar todo esto hemos visto que mucho sucede en el, en nuestro cuerpo, en el ADN, en las moléculas de nuestro cuerpo, vamos a, nos va a indicar cómo reaccionar ante muchos estímulos. Entonces, ahora decimos ya en nuestras reuniones que creemos que somos personas que toman decisiones, pero a veces esas decisiones están muy influenciadas, ¿sí? Por nuestro ADN, por la búsqueda de nuestro ADN. Y quisiera hacerles una pequeña historia, ¿no? De cómo sucede esto. Todas nuestras emociones, obviamente, están reguladas por nuestro cerebro. Todo, todo está por nuestro cerebro, ¿no? Aunque sentimos en el corazón o mariposas en el estómago, sucede en el centro del cerebro. Yo siempre les digo esto sucede en el hipotálamo y no lo apunto porque no es pregunta de examen, les digo, ¿no? El hipotálamo es la parte que está muy, muy en medio del cerebro y, de hecho, estaban trabajando los científicos, gente canadiense, estaban trabajando en colocar un chip en el hipotálamo. Porque, como saben, está en el centro de recompensas, con lo que me siento bien, ahí se va a registrar, en el hipotálamo, en el centro del cerebro. Sí, sí, sí. Entonces, y tenían que hacerlo en una cirugía en la cual el paciente estuviera despierto. Están operando el cráneo, ¿ve? Sí, sí, sí. Pero lo hacen muchas operaciones, cirugía cerebral, hace el paciente despierto. Entonces iban a colocar un microchip que iba a dar unas pequeñas descargas y trataban de hacer con eso que el paciente tuviera menos hambre, que disminuyera su apetito o cambiara sus hábitos. Era un experimento que habían ya hecho en animales, que había funcionado, y bueno, lo intentaban hacer ahora en humanos. Y se iba a una sorpresa muy grande, porque cuando lo estaban haciendo, el paciente comenzó a tener recuerdos vívidos. Es decir, se empezó a recordar de cuando estaba hace tres años con su esposa en la cocina y le estaba sirviendo un café y estaba recordando la plática cómo era y cómo estaba vestida ella. Entonces se dieron cuenta que donde ellos creían que estaba el centro del hambre, el centro del apetito, había otros centros muy relacionados y esa estaba el centro de la memoria, que mucha gente, todavía no sabemos bien dónde se ubica la memoria, pero para no brincar de idea, el chip que iban a colocar para reducir el apetito, ahora están haciendo investigaciones para dirigirlo al Alzheimer. O sea, sí, entonces, pero me refiero a que todos sabemos que en el centro del cerebro está donde sucede todo en nuestra vida, ¿no? Y, ¿qué sucede ahí? Cuando nosotros vemos por primera vez una pizza, no sabemos a qué sabe, no lo conocemos. Como que huele bien, pero no lo hemos probado. ¿Y qué sucede ahí? Inmediatamente que tú pruebas algo, puede ser un alimento, puede ser tabaco, puede ser alcohol, puede ser cocaína, puede ser marihuana. La primera vez que tú pruebas algo, tu cerebro registra una emoción y esa emoción descarga algo que se llama dopamina. Y alguien me decía, dice, oye, si le quitas la dopamina, le quitas la P y la A, ¿qué te queda? Dice, domina. En lugar de decir dopamina, dice domina. Y en realidad, esa sustancia secreta en el centro del cerebro, una descarga importantísima, se descarga en el cerebro cuando tú comes, cuando pruebas la pizza, siéntese el queso, siéntese el platito de jamón y si es hawaiana, pues la piña. La piña. Y además que es dulce. Y es dulce. Esa combinación es agua. Y a los mexicanos nos gusta mucho lo dulce. Sí. Sí. Y entonces, o un pan de dulce o una dona de chocolate. Cuando tú pruebas esto, tu cerebro descarga muchísima dopamina. Entonces, es un fluj, ¿no? Y esto se le llama una fase consumatoria. Tú viste la pizza, no sabes cómo sabía, y ahora la probaste y consumaste todo el evento, ¿no? Entonces, se llama fase consumatoria. Y fue rico para tu cerebro. Lo disfrutaste, sentiste muy bien. Aparte de esa dopamina que es el neurotransmisor, la sustancia que secreta en el cerebro, más importante, hay otras sustancias menos importantes, pero también interfieren. Pero yo más creo que se queden con la idea de dopamina y que se le quitan la P y la A, es domina. Nos domina. Y esto sucede también en las emociones fuertes, sucede con los refrescos de cola, sucede con el pan de dulce, y entonces, ¡guau! Tú le damos a mordida y sucede después de eso algo. Se queda una huella de sabor o de sensaciones en el hipotálamo. Se queda una huella ahí. Por eso los chocolates, los dulces, pues también nos causan adicción, ¿no? Hay personas que les encantan los chocolates, los dulces, ¿no? Y lo prueba uno, les queda uno tan sabroso el sabor que lo huele a... No queremos uno, queremos dos o queremos tres, ¿no? No es así, Surema. Así es. Y no solo nos gusta, sino que vamos generando asociaciones y queremos comer esos alimentos relacionados con lo que nos hicieron sentir. Es decir, si en algún momento no nos estamos sintiendo muy bien, ah, pues queremos los alimentos que relacionamos con las sensaciones de bienestar. Por eso muchas veces dicen que cuando las penas de amor ya las alivianan o las digieren un poquito con los chocolates, ¿no? O con la comida. Para allá iba. Esto también sucede en el enamoramiento. Tú ves a un chico que te gusta, a una persona interesante, algo sucede en tu cerebro, y viene la descarga también durante el enamoramiento, ¿sí? Hay una descarga impresionante, ¿eh? Cuando, si alguna vez hablamos de todo lo que es la bioquímica del amor, actúa la dopamina, ¿sí? Y se parece muchísimo, muchísimo a esto que les estoy platicando, ¿sí? Y sucede en dos fases. Esta es la primera fase. Cuando de repente ya conociste al chico o a la chica, te enamoraste de ella, después o el pan, ya lo mordiste, lo probaste, y luego puede pasar un tiempo. Dejas pasar un tiempo y te vuelves a encontrar cuando tus ojos o tu olfato vuelven a encontrar a ese estímulo, vamos a llamarlo así, cualquier nombre que le hemos dado ahorita, sucede algo interesante en el cerebro, va a haber una fase que se llama fase anticipatoria, porque ya sabes cómo es, sabes a qué sabe, y en ese momento que tus ojos ubican la pizza, el pan dulce, sucede una descarga en el cerebro en ese momento, como si fuera la fase consumatoria que hablábamos hace un momento, en la fase anticipatoria, hasta sacas a libido. Por eso luego decimos, se me hace agua la boca cuando pensamos en una torta de milanesa, o cuando en una chalupa, o con una melita, ¿no? ¿Por qué crees que sientes mariposas en el estómago cuando vas a ver a la persona que te gusta, ¿no? A la persona que quieres, a la persona que te interesa, o algo que te guste, ¿no? O una buena película y tienes emoción por verla, ya he visto a ese artista, ya lo has visto a veces, entonces ese centro de recompensa está muy ubicado ahí, y entonces lo vemos, lo anticipamos, y se va a establecer más una huella que alguna gente le llama huella indeleble, por eso donde hubo fuego, cenizas, para los alimentos también. Sí, también, muy bien, ahorita ya nos vamos para los alimentos, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, Martín, regresamos con más en 5 Mujeres, 5 Radio, compartan, compartan con nosotros el tema del día de hoy, 273-3301 y 02.